Si tú supieras lo que sufro por tu beso, no dejarías nunca nunca de besarte Si tú supieras el cariño que te he hecho, no dejarías nunca nunca de besarte Si tú supieras lo que sufro por tus ojos, cuando no vienes a mirarte como yo Por esos ojos y esa boca estén ganando, vente conmigo para hacerte mi tesoro Si tú supieras lo que sufro por tu amor, cuando te vienes a vivir aquí conmigo Yo ya no quiero soplir mal por lo que tienes, yo tengo todo, tú me dices que es muy mío Si tú supieras lo que sufro por tu beso, no dejarías nunca de besarte Si tú supieras lo que sufro por tu beso, no dejarías nunca de besarte Si tú supieras lo que sufro por tu beso, cuando no vienes a mirarte como yo Por esos ojos y esa boca estén ganando, vente conmigo para hacerte mi tesoro Si tú supieras lo que sufro por tu amor, no te vienes a vivir aquí conmigo Yo ya no quiero soplir mal por lo que tienes, yo tengo todo, tú creíste que es muy mío